A la información y le pido a don David que por favor nos grave a su, pues vamos, cada vez más solicitada, más controvertida, más mentada por muchos, sección, ¿qué tan tendenciosos andan los medios hoy? Y vaya que pues andan tendenciosos por ahí. Bien, le voy a pedir a don David que tenga cuidado, por ejemplo, con la portada del periódico La Razón porque trae a una persona ensangrentada y acuérdese, aquí en Sin Censura de ninguna forma le vamos a presentar algún tipo de violencia o contenido de ese estilo, esa no es la intención. Obviamente por respeto a usted, esa portada tenga cuidado, ni me la ponga, no necesitamos ni siquiera ponerla, este el periódico de Jorge Chaparro, el corresponsal que tienen ahí en la mañanera, yo no le veo el caso a que utilicen este tipo de fotos. Y en la foto de una persona, le voy contando, ensangrentada que fue detenida ayer durante las marchas por el primero de mayo en París, en París, Francia. Ya sabe usted que en estos momentos el pueblo francés se manifiesta en contra de su presidente, pues por la serie de chingaderas en las que ha incurrido como aumentar la edad de jubilación. Y pues eso no está, pero para nada, eso no es nada, pues cómo decirlo, que pueda presumir o poner en su currículum Emanuel Macron. Así que la gente se ha venido manifestando con mucha fuerza desde hace ya semanas. Y ayer, pues en el Día del Trabajo hubo manifestaciones muy violentas, se habla de más de 300 detenidos ahí en Francia, imagínese. Y obviamente una fuerza represora terrible de la policía y de pues el gobierno que, insisto, preside Emanuel Macron. Pero bueno, le digo, no creo que valga la pena y tiene ningún sentido que llevemos esas situaciones en algún diario, ¿no? Está de más, es gratuito, es muy chafa, es muy básico. Atenta simple y sencillamente a nuestros más bajos instintos, como lo hacen siempre los medios de comunicación corporal. Mira nada más. Vámonos uno por uno y empecemos, pues, por el rey de las cochinadas últimamente. Bueno, ya van años así. Reforma, reforma. Hoy la portada de reforma está, pero mire, plagada de situaciones que, insisto, a lo mejorí y ofenden directamente a sus lectores, ¿no? Yo, mire, me encuentro con una portada así, siendo, si yo fuera lector asido de este diario, y me encontraba con una portada así y diría, ¿qué es esto? Bueno, es un periódico mural, es una revista del corazón. Bueno, una vez más, pues, sin utilizar de ninguna forma la intención periodística de la primera plana, traen otra de sus investigaciones, ¿no? Investigaciones que, insisto, siempre sustentan con, pues, organizaciones que nadie conoce. Ahí está, ¿no? Dice, pega deuda cara a obras estatales. Preven expertos que inversión pública dependerá más del gobierno federal. Una nota que firma Azucena Vásquez. Insisto, bueno, no, es otra de estas, pues, notas que son parte de la interminable telenovela Todos contra López Obrador, una telenovela que lleva más temporadas que Los Simpsons. Pero que, insisto, mire, no tiene nada de malo que en algún diario se presente algún reportaje, investigación. Sí tiene, obviamente, rigor periodístico. Lo malo, lo preocupante, lo cuestionable es, en todo caso, que, pues, se utiliza una investigación para adornar la primera plana del periódico. Porque, insisto, lo haría hasta el cansancio. Son news, no olds. Está mal traducida la palabra. No sé a quién se le ocurrió ponerle noticias a la palabra news. Algunos son nuevas. Pero bueno, ya lo tiene en reforma. Y así se dará cuenta que está en la mayoría de los diarios hoy. Por ejemplo, ah, y también con la parte de las reformas que se aprobaron en estos últimos días. Por ejemplo, esta reforma, el Universal, y esto que planteé el Universal, le insisto, estará en otros medios. En el Universal aseguran que desaparecieron al Insabi y dejaron contratos abiertos por 15.697 millones de pesos. La realidad con la cuestión del Insabi no es que haya sido extinto porque quieran acabar con algún servicio público de salud que no requiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que fue asumido por esta nueva intención. Igualmente parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Pero yo insisto, aquí es muy, muy cuestionable la forma en la que se plantea y que usted va a estar viendo en otros medios. Llama mucho la atención la encuesta que llevan ahí en el Universal entre la maestra Delfina Gómez y Alejandra del Moral, candidatas a la gubernatura del Estado de México. Como usted sabe, el Universal es uno de esos periódicos que pues están constantemente en el golpeteo en contra de todo lo que huela López Obrador. Y si algo tiene mucho que ver con López Obrador es Delfina Gómez. Una de las elecciones más importantes de todos los tiempos es, o de los últimos tiempos, es esta en el Estado de México. Porque podría ser la elección en la que de una vez por todas el PRI pues deje ese Estado desde el que ha operado durante tantos y tantos años, desde el que ha generado una serie de presidentes que nos han causado serios problemas, como el de Peña Nieto. Bueno, hoy en la primera plana del Universal traen una encuesta que a mí me parece pues es todavía medio cuestionable. Dicen que Delfina Gómez en efecto mantiene la ventaja en el Estado de México por 20 puntos porcentuales frente a Alejandra del Moral. Pero hay otras encuestas que van mucho más allá. Hay encuestas incluso que no cierran la cifra en absolutos. Aquí estamos hablando de un 100% respecto al 60% y al 40%. Hay encuestas en las que hay gente indecisa, en las que hay gente que a lo mejor no ha decidido pues todavía votar por alguna de las dos y se mantiene pues vamos en otro tipo de cifras, pero en los que en la mayoría de los casos la diferencia entre lo que ostenta la maestra Delfina Gómez con la priista Alejandra del Moral es muchísimo mayor. Pero si usted busca esta nota en la versión digital del Universal, la plantea de una forma muy interesante y a mí me parece que hasta cuestionable. Se lo vamos a poner en un ratitito más. Se lo dice, tras debate, Delfina mantiene ventaja en el Estado de México como planteando, a pesar del debate, Delfina Gómez le sigue ganando a Alejandra del Moral como planteando que Alejandra del Moral ganó el debate. Cuando ahí sí, fíjese, las encuestas de salida plantearon que aproximadamente un 70% de los mexiquenses, según le digo las encuestas de salida, consideraron que quien ganó el debate fue la maestra Delfina Gómez, en medio, pues insisto, de una serie de descalificaciones y ataques de quien fuera la moderadora y además de todo amiga personal de Alejandra del Moral, Ana Paula Ordórica, y que precisamente publica sus columnas ahí en el Universal. Pues que llama la atención muchísimo, la atención esta encuesta que llevan hoy en la primera plana del Universal, que pues sí, ¿no? Es la realidad del Estado de México en estos momentos. En efecto, sigue ganando Delfina Gómez frente a Alejandra del Moral, quien es, vamos, una priista de hueso colorado, de familia, en efecto representa al PRI en estos momentos, al PAN, PRI, PRD, pero, pero, vamos, es la búsqueda del PRI de hacerse todavía del Estado de México, de evitar que se lo arrebate Morena, y pues bueno, pues ahí está la encuesta. También llevan muy pequeñito, muy pequeñito, lo que yo creo que es la nota de ocho de hoy. Antes de que vayamos a otras cabezas, le quiero comentar que estoy convencido que la nota de hoy tendría que ser el debate de candidatos en Coahuila por las cosas que ahí se dijeron, las descalificaciones y las tonterías que se plantearon, situaciones verdaderamente cuestionables, cosas que uno dice, chiquín, ¿no? Qué grueso como el hecho de que el candidato de Morena, Armando Guadiana, le haya prometido a los jóvenes que si votan por él, va a llevar a Peso Pluma a Coahuila. Miren lo que son las... es que esto, de verdad, es de locos esto, ¿eh? Nada, nada, nada en contra de Peso Pluma. A mí me gusta mucho su música, a pesar de que sí, en efecto, tiene algunas canciones que son... que hacen apología al delito, pero pues su canción más solicitada y a Baila Sol está muy bonita, ¿no? Es muy interesante ahí. Anoche estuvo en el show este de alguien que no me parece tampoco muy loable, Jimmy Fallon, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Tocando Peso Pluma. Obviamente no tenemos algo en contra de él, pero me parece que está de más de un candidato. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? El salirse por la tangente, el no tener propuestas sólidas, el haber hecho otra vez un papelón en el debate, como lo hizo Guadiana. Pero papelón, papelón, te lo vamos a analizar con videos, con las declaraciones de él, de Mejía Verdeja, del candidato del PRI, que siempre se me olvida su nombre por lo gris y oscuro que es. Pero, mire, de verdad, muy, muy cuestionable lo que pasó ahí en el debate. Pero creo que esa es la nota de hoy, especialmente porque venimos de un puente. Cuando uno regresa de un puente, a menos que haya habido desafortunadamente una catástrofe o que se haya presentado alguna situación muy, muy llamativa, pues al día siguiente del puente no hay muchas cosas que plantear. Y aquí, vea cómo en los medios de comunicación de La Manga, así, de La Manga se sacan disque investigaciones, golpeteos y etcétera, cuando en todo caso la nota de hoy es el debate en Coahuila. Un debate en el que, si me lo permite, creo que nadie quedó muy bien parado. Pero fíjese, en pequeñito, ahí se lo voy a enseñar a Don David, justo abajito de la encuesta, en pequeñito, dice, en Coahuila, ataques y promesa de concierto. Ah, ándale pues, ¿no? Bueno, Excelsior, Narco usó a adictos para probar fentanilo, fiscalización dejó ganancias récord. Mire, en mucho tiempo no vemos una portada de Excelsior golpeadora. Se nota que fue puente, se nota que Pascal Beltrán del Río se tomó el puente junto con sus compañeros y no hubo de que, pues, tuvieron que analizar y poner una primera plana, pues, muy al estilo de Excelsior, ¿no? Ahora sí está, pues, con una nota que, insisto, ¿no? No tiene nada de noticiosa. Es una investigación de ellos una vez más, ¿no? Pero no es golpeadora ni tendenciosa como de costumbre. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues, que Pascal Beltrán del Río se tomó el fin de semana junto con sus cuates. Entonces, en Milenio, en Milenio, traen una declaración del presidente López Obrador que hizo ayer en la mañanera recicle Estados Unidos injerencia con fondos a grupos vendepatrias. Y miren, con mucho respeto, obviamente, al presidente y a lo que significa la mañanera que nosotros le llevamos todos los días, pues, eso fue nota de hace 24 horas, ¿no? O sea, esto lo dijo el presidente López Obrador hace aproximadamente 24 horas. Insisto, ¿no? Tienen que ser news, nuevas, no viejas. Me refiero a las noticias, ¿eh? Noticias viejas, pues. Son nuevas. La verdad que ahí está muy... Qué bueno, ¿no? Que pongan ahí una declaración interesante del presidente, pero pues ya fue de ayer y en la mañana, hace casi 24 horas. Que no tiene nada nuevo en Milenio. Pues, quién sabe, ¿no? Y traen ahí una que otra situación, traen lo del Día del Trabajo en Francia, ¿no? Cómo es que se puso la cosa muy difícil ayer con la violencia. Lo mismo hace la jornada. La jornada en su primera plana trae, pues, esto del Día del Trabajo, irritación mundial por la carestía. También, ¿eh? Con mucho respeto para nuestros compañeros de la jornada que colaboran también aquí en Sin Censura muchas veces. Es una nota internacional. Insisto, venimos de un fin de semana largo, de un puente. A lo mejor por eso ponen esta. Y una nota, algo que se dio a conocer ayer en la conferencia de Prensa Mañana era esta tarjeta del Bienestar para los envíos de remesas, ¿no? Pero creo que son, pues, no está tan cercano al tiempo-espacio, lo digo con mucho respeto. En el financiero y el economista, al ser diarios específicos, diarios especializados, traen, obviamente, notas del ramo económico-financiero. Pero usted sabe perfectamente, el financiero le pertenece a este señor Arroyo, que tiene muy mala relación con López Obrador y que tenía muy buena relación con el gobierno pasado, tanto que le dieron millones de dólares en un préstamo fantástico. No pesos, ¿eh? Millones de dólares. Y, pues, ahí ponen notas como esta, ¿no? Ven riesgo de recortes al gasto por menores ingresos. ¿Quién? Pues, los especuladores. Esta es una nota de especulación, la que llevan a ocho columnas. Ven riesgo de recortes al gasto por menores ingresos. ¿Quién es? Analistas, dice, ¿no? Caída en recaudación prende alertas. Podría no alcanzarse la meta. Ah, pues. Y luego, ¿no? Bueno, de la ley de ingresos, ¿no? De la federación. Pero esa es la proyección, la especulación de los analistas. Yo, de verdad, no me explico eso, ¿eh? Y aquí, si quiere, póngame a cuadro, don David. Una de las principales reglas del periodismo, y se lo he dicho aquí en Sin Censura, es no especular para nada. Un periodista no puede especular. Y la semana pasada quedó como un verdadero pendejo. Este tipo que, pues, desafortunadamente, detenta muchos micrófonos, tanto en TV Azteca como en Televisa. Sergio Sarmiento. Al incluso ser corregido por sus compañeros en este programa pedorro que tiene de Televisa, al decir que, no sé si tenga por ahí el video, don David. Es de la semana pasada, el de Sergio Sarmiento, en el que dice que, pues, a falta de información, a veces los medios tienen que especular. La gente dice, no, 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 no. No se puede especular, le dicen sus compañeros ahí en Televisa. No digas eso, Sergio. Nos estás exhibiendo. ¿Tendrá por ahí el video? Es de la semana pasada. Perdón que lo eche al aire, pero al agua, don David, pero para que la gente vea que esto es lo que no se debe de hacer. Y fue tan terrible la situación que incluso fue exhibido por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, ¿no? Por hacer estas especulaciones terribles sobre su salud. Recordará usted que el presidente estuvo ausente cuatro días luego de que se contagiara de coronavirus y le inventaron cada cosa para justificarse, pues, esto fue lo que dijo Sergio Sarmiento. Miren nada más. No tienes información, también como medio de comunicación, pues, especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando Ana Busco López? Déjame disenerme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación, especulas. No, yo tampoco. Puede ser que ocurra, pero yo no creo que eso sea la práctica, digamos, del periodismo. Y la verdad, eso es lo que, digamos, déjame decir que... Ya se enojó la señora Rosa E. Rosa E. Dice, Toño, esa ya es noticia vieja. No, señora Rosa E, ya sé que es noticia vieja. Lo estoy poniendo como contexto para que usted vea que la especulación no va como la pone ahí en primera plana el financiero. Miren nada más. Esto es especulación de la más gruesa. Hay países en los que la especulación financiera es delito. Nada más. No, no, qué grueso. Eso sí, trae una encuesta en la que aseguran que el presidente López Obrador mantiene su... mantiene la preferencia. Pero ¿sabe qué? Incluso le insisto que es una situación pues muy controvertida, ¿no? Porque según otros datos, según la vanguardia de Barcelona, está terminando su sexenio con un 80%. Y mire, en lo que seguimos comentando en las tendencias, me informa Vicente Serrano que está en estos momentos en Palacio Nacional. Por favor, le voy a pedir a don David que le mande el link para que se conecte. En lo que yo sigo con usted hablando de las tendencias, don David ya le está mandando por ahí la forma en la que puede conectarse. Por supuesto que nos encantaría tenerlo. Avísenme cuando entre Vicente. Entramos al aire con él en algunos momentos. Va a estar ahí en la conferencia de prensa mañanera nuestro queridísimo Vicente Serrano. Nos da mucho gusto. Esperemos que hoy le den la palabra que pueda hacer una serie de planteamientos importantes como los hizo la semana pasada ahí en la conferencia de prensa mañanera. Pero lo que se conecta, vamos y sigamos con el resto de los medios. Le decía que traen ahí una encuesta en el financiero en la que dicen que el presidente tiene un 58% de aprobación. Se asemeja mucho a la de Morning Consult que lo deja en 60%. Pero, insisto, la vanguardia de Barcelona dice que es 80%. Pues a ver, a ver quién tiene los datos reales. También está por ahí el economista que pues también hace una apreciación. Finanzas públicas revelan un débil desempeño en el primer trimestre. Esa es la apreciación que tienen ahí en el economista. Si vamos a el heraldo de México, pues hay una una nota que no entiendo muy, muy bien. No sé si me puede explicar esto don David, pero me parece que es un evento del corazón, de espectáculos, la que se ve a un gatito ahí a punto de abrazar a una señora que va vestida de negro. No entiendo qué pex ahí, si le soy perfectamente honesto, era un artista vestido de gatito. Bueno, pues a ese nivel están los medios de comunicación. También citando una declaración del presidente ayer por la mañana, ¿no? No sé, no entiendo eso que fueron ahí, de verdad, obviamente entiendo la declaración, pero esto, ¿usted sabe a qué se refieren don David con ese gatito ahí? Es del Metagala, Metagala, este, ayer creo que fue cuando pasó eso. Es como un evento donde van muchos famosos, se visten medio raros. No me diga, y ahí fue también el peso pluma, o no. A él no creo, pero sí estuvo Bad Bunny y varias otras celebridades. Oye, porque dicen que el Bad Bunny es como peso pluma, ¿no? O lo estoy ofendiendo con lo que digo, amigo. No, pues de hecho ya hasta Bad Bunny ya grabó una canción con un grupo de regional mexicano. ¿A poco? Bueno, bueno, todos me insisto, una cosa es que ya vengamos del puente, ¿no? Pero, y otra cosa es que, ¿qué es esta, qué es esta portada? ¿De qué rayos estamos hablando, ¿no? Miren nada más. Pero bueno, así están los medios de comunicación hoy. Se nota que sus principales cabezas tendenciosas se fueron de puente. Ahí está, por ejemplo, lo que pasó con Excelsior, ¿no? Que por primera vez en mucho tiempo no tiene una cabeza tendenciosa ni planteando. Se nota que Pascal Beltrán del Río se fue, se fue de puente. Y ahora sí, le pido el...